Hola, hoy quiero hablarles del control natural del asesino silencioso. ¿Cuál es el asesino silencioso? El asesino silencioso es el nombre que se le ha puesto a la hipertensión, a la alta tensión como dicen en algunos países, a la presión alta. Se le llama el asesino silencioso porque es una condición que no avisa, es una condición que no te dice cuándo te va a dar un ataque al corazón, sin embargo una de las causas principales de ataques al corazón que le quitan la vida a las personas es ese asesino silencioso que no hace ruido, pero hace daño. Entonces se le llama así el asesino silencioso. Ahora quiero compartir contigo esta información porque específicamente ayer les mostré un estudio que se hizo en Nueva York. Nueva York es el área de más infección de coronavirus de todo Estados Unidos y posiblemente de la gran parte del planeta ahora mismo ¿no? De hecho una tercera parte de todos los casos reportados de coronavirus en Estados Unidos están en Nueva York, fíjense que son 50 estados, pero están todos en la ciudad de Nueva York, así que hay mucha concentración ahí, pero no solamente eso, dos terceras partes, 66% de todas las personas que han muerto por coronavirus fueron en Nueva York, por lo tanto ese estudio que acaba de salir nos da un reflejo claro de la escena de lo que puede ser peligroso o de lo que no lo es y mi intención es ayudarle a usted a entender cómo es que la hipertensión pone en peligro a una persona de contraer ese virus, inclusive de perecer con él. Pero yo vengo con soluciones, yo vengo con ayudas, yo vengo con sugerencias de cosas que funcionan, así que empiezo por decirle que ese estudio que se llamaba así, las características que presentaban, las comorbilidades que quiere decir otras enfermedades que presentaban y los resultados en 5700 pacientes hospitalizados con COVID-19 en el área de Nueva York. O sea que hicieron un estudio con 5700 pacientes pacientes que estaban hospitalizados en Nueva York, te voy a ir hablando de las personas que estaban ya en cuidado intensivo e hicieron un análisis de esas 5700 personas y encontraron lo siguiente, encontraron que la condición de salud que primariamente tenían todos o la gran mayoría era la hipertensión. O sea que encontraron que el 57% de las personas que estaban en cuidado intensivo por coronavirus en Nueva York, tenían hipertensión. Ahora, ¿Qué tiene que ver la hipertensión con el hecho de que un virus esté haciendo daño a un cuerpo? Les explico, fíjense. El cuerpo ustedes saben que está dirigido por el sistema nervioso y el sistema nervioso tiene dos lados, pasivo y excitado. Esto es lo que los médicos llaman parasimpático y simpático. Yo hace años decidí llamarle pasivo y excitado porque me di cuenta que la gente no se podía memorizar bien esos nombres médicos, así que yo evito los nombres médicos. Le llaman pasivo y excitado y la gente se recuerda de eso. Fíjense, el sistema pasivo es el que controla el sistema inmune, quiere eso decir que si usted quiere defensa de un virus, usted necesita que esté bien, pero bien activo y bien potenciado el sistema nervioso pasivo, que ese es el que establece la circulación, el sistema de defensa, los macrófagos, todo lo que defiende al cuerpo y regenera el cuerpo y le ayuda a dormir bien y le ayuda a digerir bien, todo eso está en el lado pasivo. Ahora, ¿para qué está el lado excitado? Pues está para pelear o correr, para eso es que exista el lado excitado, por eso si usted tiene una mala noticia o le van a chocar el carro o algo grave pasa, se dispara el sistema nervioso excitado. Cuando usted está preocupado con algo que va a pasar al próximo día y no puede dormir ¿Qué pasó? Su preocupación le despertó el sistema nervioso excitado que no es el que duerme, porque el que duerme es el pasivo, este es el que lo despierta, este es el que no le deja dormir, este es el que hace que usted se levante varias veces por la noche a orinar. O sea que básicamente cuando predomina el sistema nervioso excitado automáticamente se reduce la inmunidad, si se reduce la inmunidad pues va a haber más muertes y más problemas con un virus o cualquier organismo que esté atacando al cuerpo, esa es la relación. Ahora, me llamó mucho la atención que el 57% de todos los pacientes que estaban hospitalizados llegaron con hipertensión, es más de la mitad de ellos con esa condición, la otra condición que venía después de eso era que tenían obesidad y la otra finalmente después de eso era diabetes, pero hoy quiero hablarles específicamente a aquellos de ustedes diabetes que tienen un ser querido que tiene hipertensión, que tiene alta tensión, que tiene presión alta para que le dé a usted recomendaciones y con este video pueda ayudar a esa persona a empezar a bajar esa presión de forma natural, porque no es lo mismo son de puro medicamento que lo que hace que tapa el síntoma a bajarlo de forma natural donde el mismo cuerpo se relaja y baja. Así que ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene hipertensión, lo que he descubierto es que la hipertensión está totalmente ligada al sistema nervioso excitado, totalmente ligada al sistema nervioso excitado. La hipertensión se la voy a definir, hipertensión es un estado crónico, crónico quiere decir que está todo el tiempo, que viene la palabra cronos, como el cronómetro, como un reloj ¿no? La hipertensión es un estado crónico crónico de estimulación y contracción, se contraen del sistema nervioso excitado que es el sistema que llaman simpático, o sea que cuando hablamos de estimulación es algo que lo está estimulando ahí todo el tiempo, sistema nervioso excitado, pero ¿Qué está estimulando? El sistema nervioso y está causando que ese sistema nervioso al estimularse haga contracción de los músculos, por eso cuando usted tiene una situación difícil ante sí le puede dar un dolor por acá en la espalda, precisamente porque se contraen los músculos de la espalda o los músculos de la espalda baja, el estrés causa excitación, la excitación causa contracción, cuando hay contracción el cuerpo utiliza iones de calcio que logran que el músculo se contraiga, la relajación es al revés, la excitación lo que hace contracción y el cuerpo usa el calcio para contraer los músculos. Entonces ya sabemos entonces lo que es la hipertensión, ahora vea que es la secuencia que he descubierto que pasa para que una persona tenga hipertensión, para uno poder resolver un problema, yo siempre creo que para uno resolver un problema tiene que entender la causa, porque si usted sabe lo que lo está causando, pues entonces puede en vez de tapar el síntoma puede tratar de resolver lo que está causando eso y yo le llamo a eso resolver un problema de raíz, en vez de tapar el síntoma ¿verdad? Pues sacar la raíz del problema y el problema se desaparece, vea aquí mira lo que yo he observado todos estos años que causa la hipertensión, porque la hipertensión nadie nació con hipertensión, así que fue algo que fue causado, para mí convencido estoy de que empieza con el estrés, ¿Qué estrés? Estrés nutricional, comer las cosas incorrectas que son alimentos agresores, lo que sea para el cuerpo, empieza con estrés de vida, estrés emocional, pérdidas de la vida, empieza con estrés de no tomar agua porque deshidrata el cuerpo, empieza con estrés vitamínicos que faltan vitaminas y minerales para que la tiroides pueda funcionar, cualquier tipo de estrés. Cuando se acumula el estrés, porque quiero decirle que lo que descubrí es que el estrés causa una acumulación, usted tiene, fíjese que todo el mundo empieza la vida bien, cuando una persona es jovencita, un niño no tiene achaques ninguno, ¿Cuándo es que les interesa el achaque? Pues les da el achaque cuando ya se van poniendo más behaviors, se van poniendo ya, pasaron los 40, pasaron los 50 y cuando pasa los 60 empiezan a explotar todas las otras condiciones, ¿Por qué?, porque el estrés se va acumulando, acumulando y es como una batería, entonces ese estrés causa una acumulación, la acumulación ya se descubrió que es una carga eléctrica del sistema nervioso, porque todo el sistema nervioso funciona con corriente y se acumula en los nervios y los nervios funcionan como si fuera un capacitador, en corriente le diría un capacitador, que es como si fuera un cable que usted le mete corriente, 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 el cable se sobrecalienta y ahora tiene corriente acumulada ahí, pero por ahí no pasan muchas cosas, está todo eso súper cargado de corriente, pues ese estrés de distintas fuentes causa una acumulación en el sistema nervioso, por eso que a la gente se le va llenando como la copa y llega un momento que entonces le salen los achaques, la diabetes, la artritis y todas esas cosas pasan, después que se ha pasado suficiente estrés, eso, ese exceso de corriente causa contracción, porque si usted le mete un músculo, un poquito de corriente de una batería, el músculo hace así automáticamente, porque la corriente lo contrae, así que estrés acumulado de distintos tipos causa acumulación de corriente, la acumulación de corriente causa contracción de los músculos, esa contracción de los músculos músculos afecta el flujo de sangre. ¿Por qué lo afecta? Bueno, porque fíjese, una arteria o un capilar es un conducto que es como si fuera un tubito, pero alrededor de ese tubito hay una musculatura dándole la vuelta. Cuando hay demasiada corriente acumulada y se hace contracción, se hace contracción de esos músculos, ¿Qué hace eso? Toma ese conducto y al contraer se lo pone más finito, como lo pone más finito ahora casi no pasa la sangre por ahí, quiere decir que cuando hay mucha contracción hay menos flujo de sangre, si hay menos flujo de sangre hay menos flujo de oxígeno, menos flujo de nutrientes. Ahora las células se empiezan a quejar y le envían mensajes al sistema nervioso que está en el cerebro diciéndole, oye no tengo oxígeno, no tengo sangre, no me está llegando. Obviamente lo que trancó todo esto fue el estrés que hizo la contracción y el sistema nervioso excitado que está para defenderse de los peligros y es un peligro que a las células no le llegue el oxígeno, que no le llegue el abasto, que no le llegue el alimento, pues ¿Qué es lo que hace? Aumenta el bombeo. La reacción del cuerpo cuando las células se quejan de que no le está llegando el oxígeno es aumenta más fuerte el bombeo. Señores, eso es la hipertensión. ¿Por qué lo sé? Porque esto que está aquí podríamos decir que es teórico, pero la teoría se sabe por los resultados. En una práctica de 20 y pico de años trabajando con gente que me llega con una hipertensión tomando medicamentos, una vez que nosotros empezamos a desestresar el cuerpo, a arreglar la nutrición, a darle la hidratación, a darle los suplementos que necesita a enseñar a la persona a comer correctamente, se para la acumulación y la contracción ya no continúa tanto y de momento personas que tenían alta presión les empieza poco a poco a bajar la presión y tienen que ir donde su médico y el médico se ve obligado a empezar a reducir los medicamentos. Muchos médicos me han dicho a mí, mira yo en mi vida había visto un paciente de alta presión que tuviera que reducir el medicamento y los están viendo con nosotros porque estamos yendo a la causa del problema. ¿Cuál es la causa? Ese estrés que causa acumulación de corriente eléctrica, que causa contracción, que esa contracción crea menos flujo de sangre, que ahora excita el sistema nervioso excitado que es el de defenderse, ahora el corazón para defenderse bombea más duro para que le llegue la sangre a las células, porque si los espacios están más angostos para llegar pues tiene que bombear más duro. Eso es lo que causa la hipertensión, no es a la situación así de la nada, es causada por esa secuencia que está ahí. Ahora, la solución a cualquier condición de hipertensión es menos estrés y más relajación ¿Por qué? Porque si lo que lo está causando es el estrés y lo está causando la contracción necesitamos la relajación que es al revés. Cuando usted relaja un músculo, él se expande, cuando usted lo contrae se pone corto ¿No? Pues tiene mucho músculo que está bien corto, que está estresado y usted necesita relajarlo para que entonces el corazón no tenga que bombear tan duro, pero lo vamos a hacer a nivel de todo el cuerpo. Ok, ahora vamos a ver ahora cuáles son las 10 recomendaciones que tengo que las he comprobado todas, que si usted las hace irremediablemente va a tener menos estrés y más relajación. Esto yo lo he visto en la práctica y funciona porque funciona y funciona porque es verdad, miren aquí fíjese. Lo primero es, cámbiese una dieta 3x1 ¿Por qué la dieta 3x1? Bueno porque en la dieta 3x1, en la dieta 3x1 usted come como una persona cuerda, le pone aquí los alimentos tipo A que son los que casi no suben la glucosa, vegetales, ensalada, carne, queso, huevo, almendras, nueces. Eso come tres cuartas partes de su plato en la dieta 3x1, pero los E que se llaman E porque son enemigos del control de la diabetes, que son E porque son los que engordan, esos son los mismos que le suben la presión ¿Por qué? Porque ya se descubrió científicamente que cuando sube la glucosa, cuando sube la glucosa, la glucosa al subir obliga al páncreas la glucosa que está por aquí debajo del seno izquierdo suyo a producir insulina y cuando produce insulina, la insulina le da una orden a los dos riñones de que retenga el sodio y si retiene el sodio, como el sodio a la sal retiene el líquido, aumenta la presión porque aumenta la cantidad de líquido. O sea que una forma segura de dejar, de permitir que la presión baje es bajar los carbohidratos, los carbohidratos refinados, la ensalada, los vegetales, la carne, queso, huevo y demás, no se lo va a hacer sobre todo si es carne blanca, pollo, pavo, pescado y demás ¿no? Así que lo primero es hacer una dieta 3x1 para que entonces baje los niveles de insulina y no esté reteniendo tanto sodio en su cuerpo. Recomendación número 2, evite si tiene alta presión, evite la carne roja y el cerdo ¿Por qué? Porque estos 2 alimentos son bien altos en una sustancia que se llaman purinas. Cuando termine de ver este video vayas a internet, busque en internet que son las purinas, purinas. Las purinas son unas sustancias excitantes, está demostrado científicamente y lo va a ver en la misma internet que suben la presión. Así que para una persona que tiene hipertensión, estar comiendo carne roja y cerdo es contraproducente. Lo otro que hay que reducir es reducir la grasa porque la grasa estimula el sistema nervioso excitado y como el sistema nervioso excitado es el que sube la presión, pues le conviene a usted reducir su consumo de grasa. Ahora, seguimos, fíjense, tiene que usted usar magnesio y potasio. Estos 2 que llaman el duodinámico, esto es la salvación de todas las personas que tengan alta presión. Magnesio que se usa a tolerancia intestinal, o sea uno va tomando suficiente hasta que causa una diarrea y luego corta para atrás para saber hasta cuánto es la cantidad correcta para su cuerpo. El potasio generalmente se usa por peso, va a ver referencias que tengo tanto en este libro El Poder del Metabolismo, como en este de Diabetes Sin Problemas, como en Metabolismo Ultra Poderoso, en todos esos libros y en MetabolismoTV les tengo las recomendaciones de cuánto potasio. El potasio no tiene problema, nunca realmente, porque el problema verdadero es que está teniendo, es que la gente come demasiada sal y usa muy poco potasio porque come muy poca verdura, muy pocos vegetales y ensaladas. Obviamente si usted tiene un problema de riñones y demás, no me haga caso, consulte con su médico, ¿me sigue? Pero para la gran mayoría de la gente el magnesio es súper beneficioso, pero si usted tiene cualquier cosa que usted tenga con los riñones, consulte con su médico y después usted hace lo que el médico le diga. Entonces, así que básicamente magnesio y potasio y los jugos verdes son la fuente principal natural de magnesio y potasio. Un jugo verde nada más tiene como 1200 miligramos de potasio, como 400 de magnesio, es una fuente viva de magnesio y potasio, suplementarlo y si tiene jugo verde mejor todavía. Ok, ahí como esos dos elementos minerales, magnesio y potasio relajan el sistema nervioso, pues se abre la vasculatura, se abre la circulación, notará que cuando empieza a usar magnesio y potasio se le van los calambres, los calambres que le dan de noche, esos que le despiertan a medianoche, eso se va cuando usted empieza a usar magnesio y potasio, precisamente porque se abre la vasculatura y ya todo no está tenso y trinco. Ahora, lo otro es que hay que tener una hidratación eficiente. Hidratación eficiente es tomar el agua que le toca a usted tomar en base al peso de su cuerpo, porque eso hace que el cuerpo deje de fabricar la hormona vasopresin. ¿Cuándo el cuerpo está deshidratado? Para retener el poquito de agua que tiene, ¿Qué hace? Produce una hormona que se llama vasopresin que no deja salir el agua, eso mismo le crea las manos hinchadas, los pies hinchados y demás. Cualquiera diría ¡Ah! Está reteniendo líquido. No, no, está reteniendo líquido porque no tomas agua, porque si empieza a tomar agua deja de retener líquido, porque entonces el cuerpo no tiene que hacer el vasopresin para retener el poquito de agua que tiene. Así que hay que hidratar el cuerpo como es, ya usted sabe, el peso en kilogramos dividido por 7, el peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua. Empieza a hacer eso, usted verá que automáticamente la presión empieza a bajar, empieza a bajar de forma natural y lo puede medir con un medidor de presión. Próximo es el ejercicio, el ejercicio hay que hacer ejercicio hasta sudar, el ejercicio está comprobado que baja la presión. Cuando usted hace ejercicio usted activa el lado excitado, pero al momento después de hacer el excitado el cuerpo dispara el pasivo, por eso es que el día que usted hace ejercicio duerme mejor y duerme mejor porque activó el pasivo que es el que le ayuda a dormir y ese día usted tiene más sistema inmune, usted digiere mejor calor y todo le va a ir mejor simplemente porque hizo ejercicio, pero hay que hacer ejercicio hasta el punto de sudar, ese es el punto donde usted puede parar. Y lo próximo es tomar el sol, el sol se toma de 11 de la mañana a 3 de la tarde, son las mejores horas porque a esas horas están entrando los rayos ultravioleta B, los ultravioleta B son los que cuando le dan a su piel producen la vitamina D, la vitamina D está comprobada que reduce la presión, no solamente eso, la vitamina D le ayuda a dormir, por eso cuando usted toma el sol, la vitamina D controla el sistema inmune, le defiende de los virus, de los parásitos, de los hongos, de las bacterias, la vitamina D controla básicamente la mayoría del sistema inmune. ¿Quién se la da? El sol y se la da gratis, pero tiene que hacerlo todos los días, ya sabe que si tiene la piel un poquitito más oscura tendrá que hacerlo más veces ¿me sigue?, pero generalmente con 3 días a la semana que haga, 10 o 15 minutos de tomar el sol, usted tiene suficiente vitamina D para toda la semana. Entonces la próxima recomendación es que haga conexión a tierra, yo sé que muchos de ustedes están encerrados ahora mismo y no sale mucho afuera, pero cualquier momento que usted salga que pueda hacer conexión a tierra, quitarse los zapatos, las medias, tocar la tierra o que pueda abrazar un árbol, porque los árboles tienen raíces en la tierra, déjeme decirle, se ha podido comprobar que eso es así, o sea usted puede inclusive tomar el amperaje de un cuerpo con un medidor de corriente, que el cuerpo tiene su propio amperaje, que es cuánta resistencia tiene para pasar la corriente, abraza un árbol un rato, regresa, se la toma y le baja la mitad o menos, quiere decir que baja la corriente que está acumulada en el cuerpo. De hecho el wifi y todas esas ondas que vienen por ahí que usted no la ve, le están metiendo corriente dentro de su cuerpo, por eso le estoy recomendando a todos que cuando vayan a dormir de noche apaguen el wifi, apaguen el condenado wifi, no dejen que su cuerpo se siga cargando de corriente electromagnética, no lo va a necesitar mientras duerme, pues apágalo. Y lo próximo es que la respiración profunda, aprenda a respirar profundo, va a haber unos episodios en MetabolismoTV que le explica cómo usted respirar, se le recomiendo 20 veces corridas, va a ver que cuando usted empieza a respirar profundo de verdad, que se lo explico en MetabolismoTV, le dan ganas de bostezar, ¿Por qué le dan ganas de bostezar? Porque se está preparando el cuerpo para dormir y ¿Cuál es el lado que duerme? El pasivo, quiere decir que ya está activo el lado pasivo, así que la respiración profunda cuantas veces usted la haga le potencian el sistema inmune, le ayudan a dormir, le queman grasa, así que la respiración profunda también es gratis, funciona espectacular. Y lo otro es que usted puede también si tiene una alta presión persistente, alta presión persistente, póngase a chequear sus alimentos agresores. Los alimentos agresores son aquellos alimentos que estresan el cuerpo, fíjense, para buscar un alimento agresor de verdad uno usa un glucómetro, un glucómetro, con un glucómetro uno puede conseguir sus alimentos agresores. No es algo difícil, tengo muchos episodios en MetabolismoTV donde les explico, póngase alimentos agresores, los más agresores de todos que hemos visto son el TAM, T de trigo, A de arroz, M de maíz. Por ejemplo tengo una persona en México que tenía una alta presión persistente que no sería, que descubrió que su cuerpo era intolerante totalmente y le agredía el maíz. Ahora imagínese para un mexicano que come tanto maíz, que le agreda el maíz, no hizo esa señora nada más que quitar el maíz, se acabó el problema, se acabó el problema. O sea no lo tenía con el trigo ni con el arroz, era solamente con el maíz en el caso de ella, pero cada uno de nosotros es un poco distinto. Busque saber si tiene una presión alta, persistente que lo pone en peligro del virus y demás, porque ya usted ve que la mayoría de las personas que llegan a intensivo, a cuidado intensivo tienen alta presión, así que usted tiene alta presión tome las precauciones, si quiere cuidar su cuerpito hágalo, pero búsquese sus alimentos agresores con la ayuda de un glucómetro y pruébese primero con el TAM. Y por último bajar de peso, la grasa abdominal refleja que el cuerpo está estresado, así que si usted está con alta, con sobrepeso, cuando usted baja de peso siempre baja la presión. Así que ahí la tiene, ahí tiene las 10 recomendaciones, la hipertensión le llaman el asesino peligroso, usted no tiene por qué dejar que ese asesino le haga nada. Prepare su cuerpo, baje la presión de forma natural y manténgase protegido porque la verdad siempre triunfa.